¡Ay, que no llegas al final, no sales! ¿Quieres a media hora, hombre? No, no, ya están asfixiando, ¿eh? ¡No, ya! Señoras, aplauso para el ánimo a esos tres de ustedes. ¡Biense a los cuatro festival! ¡Biense a los cuatro festival! ¡Ya, ya, ya, sí de coba, esta man y de bote! Bueno, no está tan fría el agua, ¿eh? Porque lo que veo no está tan fría el agua, todavía no ha salido ningún último. Olurantik, sitio a prueba de metal, pobre, salida del agua. Primer participante en carrera. ¡Ay, está buscando la bici! y preparado para iniciarse aquí los santos, es este señor que no está el señor los santos se nos ha quedado paralizada se nos ha quedado paralizada ahí está los dos santos, pasando ahí está pegante en reino desde Cudillero, la deportista estudiana dos aquí pasa a jugar todo por un hombre más importante en la educación de estudiantes, ahí va a hacer Fernando Larroso ¿Cómo se llama ese señor que acaba de pasar? ¿Cómo se llama? Iván, Iván Castaño ¿Tú vas a hacer que la primera? Primero la primera Venga, venga, venga Cuidado, cuidado Venga San Martín Venga, fiera Venga, fiera Venga, fiera Venga, venga, venga ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos al ganador de la prueba olímpica, un par de peruguntines. Para que lo vean el resto de compañeros también que corrieron esta prueba aquí en Llanes. ¿Cómo viste la carrera? Bueno, la carrera la verdad estuvo muy bonita en comparación con otros años. La organización Senora ha mejorado mucho y bueno, ha sido la natación, a mí me ha gustado a dos vueltas. El circuito de bici espectacular, el circuito de bici para rodar, se disfrutaba, las subidas, selectivo, técnico, tenía un poco de todo. Y la carrera a pie, pues también, correr por aquí por el medio de Llanes ha sido una carrera guapa y dura. Con el tema de las escaleras, los continos subes y baja, no es una carrera rápida, es una carrera más de fuerza. Bueno, pudimos ver que rápidamente sacaste ventaja, sacaste una distancia sobre los siguientes competidores. ¿Fue más fácil de lo que pensabas o...? No, no, nunca es fácil, nunca se sabe contra quién se puede competir. Aquí, oye, hay mucha gente de fuera, de Galicia, País Vasco, Cantabria... Y nunca te puedes relajar, nunca sabes cuando te puedes salir un sonrival que te puedes hacer, que puedes ser mejor que tú. Bien, pues muchas gracias, felicidades, enhorabuena y que te volvamos a ver por aquí, por allá en España. Sí, seguramente, aquí estaremos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego.